Esta playa no de los gasolineros, es mi aquel arede de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron. Para empezar sería la puntilla al turismo de Lanzarote y parte de las Islas Canarias. Y sería una demostración terrible del poco aprovechamiento que hacemos de los recursos que tiene esta isla, que es la isla con más horas de sol de toda Europa y con suficientes recursos como para poder aprovecharlos. Tendríamos que ser punta de lanza de Europa en cuestión de energías renovables y estaríamos siendo los abanderados de una política energética que está condenada a terminarse con unos recursos que son finitos, con una forma de extracción que va a tener daños colaterales sí o sí, con unos beneficios que se van a privatizar y de los que la sociedad canaria no va a ver poco porcentaje revertido en su día a día. Lo mismo el Estado español y lo mismo el gobierno canario. Y bueno, seríamos una isla con un futuro bastante triste. ¿Por qué tenemos que salir a la calle? Hombre, mucha gente se queda en casa, nos quedamos en casa a veces porque no estamos convencidos de que vaya a funcionar para algo o porque a veces no estamos de acuerdo todos en las mismas proclamas o con la opinión del vecino. Pero creo que en este caso, hay muchos casos suficientemente graves como para salir a la calle. Pero es que está en juego muchas cosas. Está en juego el medio ambiente real, las playas, la biodiversidad en el sitio donde vivimos, puestos de trabajo, el futuro de la economía de esta isla, hacia donde queremos que se redirija. Y también diría la gente que saliese a la calle, y yo voy a salir a la calle, porque es una forma de expresar un poco la opinión que tenemos, la voluntad, al menos el que se cuente con nosotros para negociar cómo queremos avanzar en la explotación de los recursos que tiene esta isla o en el futuro de esta isla, a la calle. Esta playa no es de los gasolineros, es mía que la herede de mis abuelos. Esta arena no es de los gasolineros, que se cojan sus pichas y se vayan por donde vinieron.